Una intención de hacernos sentir mal. Impacto. César Campos y su pareja Diego Barrios sufren trato discriminatorio al momento de inscribir su lista de novios. La sociedad ya no da para más con esto. Insólito. Asesor de casa comercial les arruina importante proceso para su matrimonio. Es humillante porque fue gratuito. Resulta irrisorio que en el 2019 aún seamos testigos de estas vergonzosas situaciones. La sociedad ya no da para más con esto. Yo creo que esto hay que cambiar la cultura sí o sí. Con estos temas uno puede hacer situaciones de conversación que puede decir esto ya no más. O sea, ya no da para más que la gente se sienta con el derecho de empezar a sentir mal a otra porque piensa distinto. La historia es así. Luego de cinco intensos años de relación, el periodista César Campos decide formalizarlo en varios barrios para así contraer su propio acuerdo de unión civil. Todo iba perfecto hasta que luego de consultar con varios amigos, deciden optar por una casa comercial en particular para la inscripción de sus regalos. Y toda la expectativa e ilusión la perdieron de un segundo a otro. La ejecutiva del departamento de fidelización nos atendió sin interés y preocupación. Nos solicitó nuestra cédula de identidad y con ellas en mano y sin consulta previa expresa Vamos a comenzar con el novio e inscribe mis datos. Lo más grave viene a continuación. Sigue con los datos de Diego y dice, ahora vamos con la novia. Y luego mira a Diego y dice, ¿cómo quieres que te deje en el sistema? ¿Como novia, novio u otro? ¿Qué me dice, oiga? Una vergüenza, pues. Hubo una intención de hacernos sentir mal. Eso ya no corresponde a los tiempos. O sea, yo no tengo por qué hacer sentir mal a nadie bajo ningún contexto. Todos tenemos opinión respecto a las cosas. Pero esa opinión es de uno. No para hacerla valer hacia otros, utilizando una empresa, utilizando una plataforma. Si te sentiste menos cabado y tu pareja fue el más afectado. Obviamente, obviamente, porque es humillante. Porque fue gratuito. No fue una situación que tú dijeras, oye, sabes que se dio en el... No, esto fue gratuito. Fue gratuito porque los sistemas no están así. Porque hace mucho tiempo que no es así. Porque las leyes tampoco están así. Pero la historia seguía y la situación se ponía cada vez peor. La inscripción siguió de forma despreciativa para nuestra relación. Y hubo un hecho que en su momento no tuvo mucho sentido. Pero que con el paso del tiempo sí. Que ella, en un momento cuando yo estaba leyendo el checklist novios, hace un gesto de risa a su compañera. Que estaba a su mano izquierda. Con lo cual ella también asiente con una risa a todas luces burlescas. Es bueno visibilizar todas estas cosas. Porque ya no estamos en los tiempos para estar escondiendo todo o quedarnos callados. Yo creo que el mundo ha avanzado, la gente ha avanzado. Yo creo que todos merecemos ser tratados con respeto, con dignidad, sin humillaciones, sin palabras. O sin hacer sentir a la otra persona menoscabada. En su integridad y en su dignidad. Una reacción retrógrada y fuera de lugar. Que no debemos aceptar ni menos normalizar. Pero de verdad, a mí lo que me empujó a esto es la gente. La gente que me dio su mensaje y me dijo Oye, a mí me pasa todos los días en este local. O yo voy caminando, me gritan esto. O me pasa todo. No es una cosa que tú digas Oye, a ti te pasó solamente... No, es una cosa cotidiana. Y de verdad que... En un minuto dije Esta cosa no puede quedar así. Y además que la respuesta de la empresa A mí no me satisfizo. Porque fue una respuesta, digamos, que yo sentí débil. O sea, no hubo ni un compromiso real. Solo palabras. Vamos a mejorar nuestro proceso. Yo siento que hoy día no estamos en un momento para decir Pucha, lo vamos... Perdón. Lo vamos a mejorar. No, hoy día estamos en un momento que tenemos que tener Digamos, carta en el asunto Y al mismo tiempo hacer planes concretos. Hoy día es necesario actuar Más que decir O sea, es que no lo vamos... Basta de discriminar. Basta de mirar como bichos raros A los homosexuales, lesbianas Y a cualquier realidad que sea distinta a la norma. Somos todos iguales Y merecemos los mismos derechos y oportunidades. Dejemos de ser los mismos primitivos Y construyamos una sociedad más inclusiva Y de igual a igual. No, pues sí, mira, el mal rato ya pasó En la lista, bueno, no, estamos viendo otro lugar Y... no, pero... Pero estamos muy bien. Bueno, hace... Hace días. Muy poquito estuve con César y con Diego Que están muy bien, además En los premios Todo Mejora estuvimos Que son unos premios muy importantes para la comunidad LGBTI Y la verdad es que justo después de eso sucede Esto, ah, les pasa Yo creo que quizás hay personas que no están preparadas Para este nuevo Chile O sea, si tenemos acuerdo de unión civil La idea es que justamente Se puedan hacer este tipo de cosas Al menos a mí me ha tocado ir a un montón de... Cuando conocimos esta noticia Porque César la hace pública a través de sus redes sociales Nosotros comentábamos El fin de semana, fue como el domingo Y creo que lo comentábamos acá Y nosotros decíamos Chuta, qué rabia Porque efectivamente acá A ver, yo dejo a la empresa de lado Más allá, desconozco la respuesta Que le hayan dado después a César Son los funcionarios Sí sé que a través de redes sociales Eligeo nos vamos a poner en contacto contigo Pero son esos funcionarios Que efectivamente pareciera ser Y no son todos, por favor Pero hay algunos que pareciera ser Que no son los informes de lo que sea Se sienten superiores al mundo Que rema contra la corrección Si tú ves a dos hombres al frente ¿Cómo se te puede llegar a ocurrir El preguntarle, ya, ¿te inscribo como novia? No, existe un novio ¿Quién es la novia? Pero después yo vi Cómo sufrió Diego Vi a un Diego que al otro día No se quería levantar de la cama Que de verdad lo afectó Él lo dice Él dice, o sea Diego al otro día no quería comer No se quería levantar de la cama Yo por eso lo hago público Porque yo vi Cómo esa mujer Dañó la honra Dañó la autoestima de mi pareja Que sintió en algún minuto Como que Y estuviéramos haciendo algo Que no es correcto ¿Qué es lo que me gusta Lo que tú dijiste ¿Infantil? Dijiste que infantil Lo encuentro muy infantil Y me encanta que se denuncien Estas cosas sobre todo Porque si yo tuviese Una empresa muy grande Me gustaría saber Lo que hacen La gente que trabaja para mí La gente porque Por supuesto Porque es muy mala imagen Quizás el dueño No tiene idea de lo que pasó Y él no está absolutamente de acuerdo En maltratar a una persona así Entonces por supuesto Que hay que hacerlo público Y esa persona por favor Que no sigue trabajando Atendiendo público Porque no tiene ningún tipo De inteligencia emocional O sea además Que por favor Que estupidez Digo Ay se gustan ¿Qué es eso? De primero básico De primer kinder Francamente Y te digo la verdad Ni siquiera Porque los niños No tienen ese tipo de discriminación No vienen con esa tecla Que estupidez Y es terrible lo que cuenta César Porque el testimonio Bueno Hay personas que son ignorantes Y por eso No entienden Y preguntan de más a veces O incomodan al resto Bueno De ignorancia Y eso está mal Pero cuando lo hacen Con pésima intención O sea que Había una intención De hacer daño Que había una intención De hacer sufrir De incomodar Eso lo encuentro terrible O sea Eso es discriminación De frente Claro Y eso no puede seguir existiendo O sea Hace muy poco Conmemoramos la partida De De Samudio De Daniel Samudio Y estamos a 7 años Y finalmente Hemos avanzado Tan poco Porque en el fondo Hay señales En las comunicaciones Se entiende Quizás algunos conceptos De mejor manera Pero en la práctica Siguen existiendo Ataques Homofóbicos Transfóbicos Personas discriminando En multitiendas En lugares Entonces Eso no puede ser No puede ser Y es que ahí Da con un punto En la Natalie Porque claro De aquí Es una persona Que se ríe no más No más Comilla Por supuesto Es súper grave Pero de verdad Que a mí me parece súper Sí, horrible Porque ella está Atendiendo público Pero después de eso Llega una cosa Que hace muy poquito Hace nada Hubo un ataque Lesbofóbico A una mujer Que quedó En la clínica Durante No sé cuánto tiempo En coma Después un chico trans No es cierto Hace poquito A otro hombre Por tener las uñas pintadas Le pintaron suásticas En su cara Yo creo que ¿De qué estamos hablando? Yo creo que en el caso Los casos que se han hecho públicos Claro Yo creo que en el caso De quien atiende a clientes Y creo que Eso debiera Como estandarizarse Un poco a nivel sociedad Debiera haber una Porque yo sé que hay Inducción para ese trabajo No es como que cualquiera Va y se sienta Y atiende al cliente Pareciera así Pero también hay inducción Y me parece a mí Que la deuda en general De la estructura No solo del retail particular Sino que en general Es que la gente Que atiende al cliente No está teniendo Una inducción De esta temática Porque hoy en día La temática queda En lo que te dice tu compañero En la broma con el otro En lo que te parece De llamativo O el de la tele O viene con su pololo Ojo Y es una estupidez Y finalmente Lo que hace eso Justamente Que quien se siente afectado Diga Oye pucha Me siento recluido Por esto Me siento alejado Por esta empresa Por lo que sea Y en el fondo Es porque una persona No tuvo el conocimiento Yo creo que Es clave eso Además de perder un cliente Pero yo creo que Cuando uno desconoce algo Es lógico que comete errores Cuando uno no sabe El tema es cuando tú estás En una labor Que debieras saber Porque estás vendiendo A otra persona Y no sabes quién va a venir A preguntarte a ti A pedirte una ayuda Yo creo que ese es un error Que es un poco más grande Y profundo Claro Ahí yo creo que tú das Con un punto Y hay muchas Ojo Hay muchas Por ejemplo La fundación Iguales Hace inducciones justamente A las personas Que están en las empresas Para aprender justamente Los temas de género Porque la educación Hace que la gente No le tenga miedo Y no se provoque esto ¿No? Claro Que se haga una Que se normalice Sí, mira Yo en este caso En esta pareja Yo no te juro No sé Le estoy hablando Acá el ángel malo me habla Y el ángel bueno también Y no sé con cuál ponerme de acuerdo Lo digo al malo Estoy un poco No, al malo no Estoy un poco complicada ¿Por qué? Porque César Campos Es un hombre Que siempre ha sido Un hombre muy tranquilo Muy bajo perfil Me estaba llegando Un poco de información También que me hace despertar El lado malicioso Que llevo adentro Entonces ¿Qué pasa? Me encanta Claro César En algún minuto No reconocía A esta pareja ¿Cierto? Sí Públicamente Eso fue nuestro programa Que los pillamos una vez Peleando por eso Exacto Y que Diego habla a la cámara Y eso fue material Que guardamos nosotros Sí, claro Pero por eso mismo te digo Porque acá con lo que yo escucho De la parte que nos habla César Que dice Que en el momento Quiso bajarle el perfil Llevarlo un poco para la talla Pero que después Al otro día Su pareja Que es un poco acontecida Por lo que puedo Percibir En las notas Y todo Una sensibilidad Más a flor de piel Quizás Hace siempre Que César Reaccione Que César En el fondo En aquel minuto Cuando peleó en la cámara Y lo Y lo Fue una confrontación Que hubo ahí Como para Exigirle Que lo reconozca Públicamente A mí me parece que no No me quiero ir para ese momento Pero en el fondo Presionar de esa manera a alguien Me parece que tampoco está bueno No corresponde Lo dije en aquel minuto Y acá nuevamente Me da la impresión De que De que son esas Relaciones Donde alguien Porque se sienta En el fondo Afectado Lleva a la persona pública A este tipo de cosas Y por eso digo Que no sé si estoy Estoy con En un conflicto Porque Tampoco me gusta ver eso ¿No confías en las buenas intenciones de él? No, no, no Realmente son buenas intenciones Pero es cuando Empiezo a hacer el análisis Como psicóloga Que Cuando congeló en la actuación Y cambió a psicología Después duré Duré simplemente tres días Porque lo encontré un poco Denso Y me empecé a autoanalizar Y ya como que dije No, acá hay un conflicto Muy bien Pero por eso digo Acá lo que yo veo Es que también La pareja de César Generalmente Lleva a César A Como que él lo lleva A exponerse A exponerse Y eso hace que por ejemplo Un grupo De gente Gay Me escriba Y también me dicen Que no les gusta De repente Que se manosee También el tema Cosa que yo no lo veo así Pero por eso les explicaba Que me empieza Al lado Porque en el fondo Dicen que es Poner a César A una persona pública Después de De que salió de Chile Muy en el rol De víctima Entonces también Creo que ahí Hay que tener un cuidado Y también César Quizás Poder ver Que no tiene que hacer Absolutamente Todo lo que su pareja Le diga que hay que hacer Porque eso es una presión Que no está buena Tampoco Si me baso en la historia Que yo Las parejas pueden sacar Lo mejor o lo peor Claro Pero sabes que Mira yo conozco Los conozco a los dos En ese sentido Tengo que decir Conozco a Diego Diego tiene una personalidad Extrovertida Porque Extrovertida Sí, extrovertida Él es actor Ah mira Es colega Es colega tuyo Y de Catalina Él es actor Es bien Es claro Esa típica personalidad Bien para afuera Pero también César Que es más tímido Yo creo que Pero él es el que se expone A mí me da la impresión Que él quiso exponerlo Por una situación Más como decía Como decía Es que te pesca más Conteres públicos Que es como un poquito más Como social Y que no siga pasando Claro Algo que está pasando Y que quizás hay que ponerle Una solución Y es tan simple Como Yo solo quiero dejar Dejar en claro Que no es Y lo que yo quise decir Hace un rato No es que Diego Le haya exigido a César Hacerlo público No es que Diego Le haya dicho Y lo repito Por si no quedó claro Es César Quien ve A su pareja afectada Así lo cuenta él Y dice Chuta Yo no quiero Ver a mi pareja afectada Y tampoco quiero ver A otras personas afectadas En el mundo Y por eso decide Hacerlo público En ningún momento César ha dicho Que lo hace público Porque Diego Se lo pide Si creo que La Claudia Tiene un punto En algún aspecto Si tengo un punto Si tengo un punto negro En la nariz Que me tiene No Por favor No se notó A mi me parece De repente Es super complicado De evaluar La personalidad De César Previo A que él contara Efectivamente Que tiene esta relación Con Diego Porque su personalidad Cambia Porque también César Siento yo Que se ha involucrado Con temas Y ha demostrado Una personalidad En televisión Diferente Que antes Porque probablemente Se siente más libre De poder hablar De un marco mayor De temas Entonces Claro Estamos conociendo El nuevo César Es muy distinto Al César Que estaba en manos Al fuego Al principio Es muy distinto Al César Que estaba en canal 13 Y yo creo que por ahí Su personalidad También se va moldeando Con las líneas editoriales También de los canales Y con los pensamientos Y las necesidades De Diego Su pareja Con las líneas